¿Qué pasa Peñita? Somos de calle, estamos aquí en el estudio de Show Business, colaborando con La Movida. ¿Dónde será el enano? Próximo 29 de septiembre, hace 20 años esta gente y queremos que vengáis todos porque va a ser un gran festival. Claro que sí tío, todo para apoyar al hip hop y a Peña Humilde como Show Business, Teb y toda la Peña que se involucren también. ¡Paz! ¡Gracias!